Doctor, hasta el barrio Gil, salúdeme a Jorge Torres Támara, y su guitarra, que se si toca. Aunque quedo cerquita de aquí no lo conozco, porque está en los montes de María bien escondido. Dicen que es un pueblito de Puebla muy sabroso, en que a quien lo conozca quedaré complacido. Allí tengo un amigo del alma como Pocos, es el gran albarito carrasco cumplido. Allí tengo un amigo del alma como Pocos, es el gran albarito carrasco cumplido. Y adentro vas a conocer a Macayepo, que dijo Manny Barrio una tarde emparrandado. Tengo a William Molina y el hijo mío dispuesto, y yo huirvido a bar sin hacer comer pescado. Chidulito me tiene preparado los huesos, para hacer un sacoño de tuentas no salado. Eso va a ser una parranda buena, eso va a ser una parranda buena. Y con afecto del poeta Pedro Cereblores, a Juan Espiña de Hoyos, en Montería. Vamos Santos, poesía y canto, a Gabriel Llanto Tavares, el señor de la escultura, de la escultura. Andresito Narváez va a llevarse la guitarra, para ser una pareja de cuerda con carrasco. Vamos a enamorar con gestión en la montaña, y a sentir de su espesa maraña el gran abrazo. Será como el sueño de las Islas Canarias, que tu barrio no saló una vez estando en plato. Será como el sueño de las Islas Canarias, que tu barrio no saló una vez estando en plato. Dicen que hay que cruzar el arroyo varias veces, como cuéntame la impresionante Serratía. Donde cuentan que el agua cante para y florece, pa' que al hombre no le volte el pante cada día. Macallepo para mí hace rato se merece, ser la puerta mayor de los Montes de María. Eso va a ser una parrata buena, hay un poco que están invitao. Y yo me voy con el man de Junior, vamos a Maca y a la Ceiba, vamos a Aguacate y Cacique. Hace una parrata buena, hay en esa tierra bonita, que se escuche en todas las sierras, hay en verruga y verruguita. Que se escuche en todas las sierras, hay en verruga y verruguita. El que no lo hayan invitado, que vaya, que esta parrata va a ser buena, va a ser buena.